Estamos al aire en Tropicana, la más bacana, bacadísima, 102.9 Tropicana y cómo amaneció Bogotá a esta hora. Tenemos las ocho con treinta y siete minutos. Dios mío, viene un invitado y Jairo Pulgarín, Dios mío, se alucirse, hablarle, pero bueno. Que es el gerente. Sí, diciéndole que es accionista de Presa Media, que es el dueño del grupo Amber, ya. Quedan tres días de vida y que le dé un saludo antes de irse. No mentiras, un abrazo para Jairo Pulgarín, para todos los oyentes y para nuestra invitada en el día de hoy. Ella se llama Luz Arelis Henao Ruiz. Si se dan cuenta, su nombre artístico, su verdadero nombre, Luz Arelis Henao. Está con nosotros a esta hora de la mañana en Tropicana. Arelis, ¿qué hubo, pues? Oiga, le paso que me digan Luz Arelis porque ya con la serie se descubrió todo, pero me aterraba que me dijeran el nombre completo, pero ya suena bonito. Luz Arelis. Luz Arelis. Sí, la verdad, solo mi papá me decía así cuando estaba Piedro nomás. Hijo de madre. Pero nadie sabía que yo me llamaba Luz. Luz. Y después de la serie ya me dicen así en todas partes, entonces como que ya me acostumbré y me parece bonito. Y como eran tan pobres en este tiempo, solo le decían Arelis para ahorrar Luz. Para ahorrar Luz, ¿cómo te parece? Estoy volando. A ver, sabe cosita, ¿no? 8.38, qué bueno tenerla por acá, Arelis. Bueno, Arelis, segunda temporada de la serie. ¿Qué pasó con los actores originales? Algunos los cambiaron, especialmente la protagónica pasó de, ¿cómo se llama la actriz? ¿De Mariana? De Mariana a Verónica Orozco. Sí, a Verónica Orozco. A mí me gustaba la primera. Sí. Más que la. A mí me gustan mucho las dos. Mira, lo que pasa es que cuando Dios tiene una oportunidad para una persona, Dios siempre pone el sentir en los corazones. Esta era para Verónica. Sí. Verónica venía de una etapa dura, de muchas cosas y Dios le dio este premio. Mariana, la quiero muchísimo. Yo digo que Mariana es mi conciencia porque Mariana cuando se coge el pelo así, yo me muero de la risa cuando estaba viendo la serie y cómo les parece que, bueno, Mariana cuando hizo Canto para no llorar, Arelis Senado, se dispara tanto a nivel de Latinoamérica con Netflix que empezaron a llamarla de todos los países para hacer proyectos. Le fue muy bien. Y la llamaron de México para una serie que ya está que sale al aire, incluso están terminando de editarla. ¿Por hacer Arelis? Después de Arelis, inmediatamente viajó a México. ¿En serio? O sea, Arelis le abrió las puertas. Sí. Bueno. Salió para México a hacer una serie que ya está que sale y entonces cuando estaba en México la llaman para hacer Arelis y tenían que empezar ya. Y ella no le dio el tiempo, entonces. Fue por eso. Sí, fue por eso, pero. Pensé que era presupuesto. Pero bueno, ¿y por qué si cambió Arelis también cambia el marido de Arelis? Es decir. Pues es obvio porque mira, se aprovechó para hacer una Arelis más grandecita, Mariana es muy joven, no daba para tener a Juan Esteban y a Miguel Ángel de 15, de 16 años, no daba. Entonces se aprovechó que Mariana no pudo para, si Mariana hubiera quedado le hubiera tocado a los niños pequeños. Claro. Y le tocó. Y ahorita ya con Verónica, entonces por eso, pues los niños grandes y hubo que cambiar a Wilfredo. A Wilfredo. Y Santiago. Pero le ayudaron también en esto a Wilfredo. A ver si está diciendo que Wilfredo. A ver si está diciendo que Wilfredo. No, porque lo hacen ver bien de aspecto. Wilfredo, mira, además Wilfredo el original es lindo, es grande, es acuerpado. ¡Ay, papi! Mi esposo por eso dice, no voy a Bogotá porque ya me cogen a entrevistas a morir. ¡Ah, con raza en ruido! No, no, no. No, Wilfredo es un hombre... Hola, Jota, usted sabe que yo por allá no voy porque yo no voy a hablar, ¿o yo? Eso. Yo manejo la plata allá. No, Wilfredo es un hombre maravilloso. Pues imagínate, llevamos 28 años juntos. Pero realmente es un hombre que no le gusta como ni salir a entrevistas. Y burlar, sí. Si tú ves sus redes sociales, el 90% son Areli y Senado. No, yo he visto. Y hoy en día hay manager que le gusta brillar más que el propio artista. Yo he visto que broma ya. Entonces se vuelve una competencia como entre los dos. En el vallenato, dígamelo. Entonces... ¡Ay, se fue tal manager! Volvió tal manager. Entrevista con el manager. Sí, en la música popular él me dice, amor, yo necesito es que brilles tú porque tú eres nuestra empresa. Y él es muy aparte de todo eso. Y él gastándose la plata mientras usted trabaja. No, hombre. Uy, hombre. Un camellador. A propósito del esposo de Areli, Wilfredo, muchos me han preguntado que si es real la historia, que si estuvo en la cárcel o no, que si estuvo preso. Yo le voy a hacer preguntas, Areli, relacionadas con su vida que han aparecido en la novela porque hay gente que ve la novela y quiere saber qué tanto es... A tú no la estás viendo. Sí, la estás viendo. No, yo me la veo hasta cuando yo aparezco. Se queda dormida. Se queda dormida. Cuando yo aparezco. Jota, lo va a hacer con chorrería, ¿no? No. Miren, entonces hay gente que me ha preguntado que si es verdad que Wilfredo estuvo preso. ¿Estuvo preso? Bueno, ¿y qué más preguntas me tiene que hacer sobre la serie? Aprovechemos. Ah, no, tengo nueve preguntas que están llegando de los oyentes más allá. Aprovechemos, aprovechemos. De una. Rapiditos. Pregunta, respuesta, que es cierto, que no es cierto sobre la novela, Areli. Entonces, ¿sobre Wilfredo? Sí. A mí me pagan por hacer preguntas. Mira, sí, sí estuve preso. ¿Sí? Claro que sí. O sea... Es que porque si decimos que no, pues sería una mentira la segunda parte. Y creo que yo soy una mujer normal, común y corriente. No soy una artista que viene de Hollywood ni de Miami. Soy una campesina desplazada que venimos del occidente antioqueño. A salir a Medellín. Sí, estuvo preso, pero gracias a Dios salió libre, como siempre, porque obviamente que fue de una otra manera como una trampa. Ah, ok. Y logró, pues, salir adelante y salir libre y gracias a Dios, pero sí fue una experiencia muy duradísima. ¿Y en qué época fue, Arelis? ¿Cuándo eran jóvenes? En la época que trabajaba en radio también. Así como lo están mostrando. Ah, Jota, tenga cuidado. Es que esta época está muy real, muy conectado con cosas reales. Yo trabajaba en radio cuando eso sucedió. Él fue a buscar el cuerpo de su hermano desaparecido, como sale en la serie, y ahí fue donde ya tuvo el percance, pero igual a los ocho meses salió. Bueno, los que tengan preguntas así como yo, las pueden hacer en el WhatsApp de Tropicana. Ya hablaremos con Arelis de Amarga Despedida, que es la nueva canción, que ya entró con fuerza en la programación de Tropicana. Yo dije, no había entrado, y Arelis, yo dije, ya me va a regañar, que yo, ay Dios mío, y hasta que ya entró con esa fuerza, con ese video, o sea, más porque en otra... ¡Eso! En otra faceta que suena. La faceta norteña. Bueno, pregunten, 350-675-109, la duda que tengan sobre la vida de Arelis. Voy a, por ejemplo, a preguntarle a Arelis sobre los hijos. Finalmente, ¿cuántos hijos tiene Arelis? Porque he visto que también ven las fotos de ellos y dicen, uy, suegra, ¿cuántos son? Son dos hijos, el uno tiene 20 años, que es el futbolista, está en Portugal, y mi otro hijo, que tiene 24 años, que trabaja en la Contraloría General de la República, y son dos muy juiciosos, sé que el mayor lo pusieron muy cuadriculado ahí, como está en la serie, y es juicioso, en Cajalí. ¿Cómo se llama el de la Contraloría? Juan Esteban. Ok. Juan Esteban. Y el futbolista Miguel Ángel. ¿Por qué está en Portugal? Está en Portugal porque está jugando allá en un equipo en la ciudad de Oporto. ¿Pero es muy bueno? Es muy bueno. Pues si está allá profesional, es porque bueno. Es bueno, vea, usted. Sí, va bien. ¿Ninguno de los dos como que con los dotes del canto? ¿Usted les dijo, no, 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 no? No, no, no. Ninguno de los dos. Yo hubiera apoyado a mis hijos en su sueño, porque yo le digo, hijo, sea feliz en lo que sueñe. Que le guste. Yo estoy para apoyarlo en lo que sea. Pero a ninguno de los dos le gustó la música. Más a mi hijo mayor le gusta ser empresario de artistas, porque él vende artistas también. ¿Ah, sí? ¿A usted? ¿Por la mamá? Y me dice que le gusta mucho la parte detrás de. Él dice, mami, para mí, Diomar García es como un ejemplo. El referente. Un referente, pero a él le encanta. Él es negociante, entonces le gusta vender fechas. Ya vende fechas de la mamá y de otros artistas. Pero entonces Jota dice que en las redes le escriben suegra y eso, pero ¿ya es suegra? Ah, sí, son dos hombres muy guapos. ¿Ya tiene suegra? ¿Ya tiene nuera? Sí, ya soy suegra, por un lado, por el otro no, todavía no. ¿Cuál está comprometido? ¿Cuál tiene novia? Bueno, pues uno de los dos tiene novia. ¿Cuál? Y esa Arelis es toda reservada, ¿no? ¿Cuál tiene novia? Después me escriben y me dicen, mami, te voy a fusilar. ¿El mayor o el menor tiene novia? Uno de los dos tiene novia. Ay, no, Arelis tiene dos temporadas en televisión y aquí ocultando todo. También, eh, también. Pero es que ahí no sacan la novia. Esa va para la tercera. Es que aquí tenemos que contar lo que no se ve en la serie. Mire, dice por aquí una oyente que se llama Lady. ¿Qué dice? Buenos días, Arelis, qué hermosa entrevista. Una pregunta, ¿Salomé sí existió en la vida real y fue así de traicionera? ¿Salomé? Mira, es un tema que todo Colombia me ha preguntado, el tema de Salomé. En realidad, en la vida real, fue un hombre el que nos hizo mucho, mucho daño, tal cual como salió ahí. Pero yo le pregunté a producción, ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué el personaje lo pusieron? ¿Mujer? No, porque para la mujer era más fácil, más atractiva, más se prestaba para el papel. Pero la disquera, la primera disquera que yo, que se acabó, fue a raíz de una persona que nos hizo mucho daño. Pero quiero decirte que si esa persona ve esta entrevista. ¿Va a saber quién es? Yo, él sabe quién es, él sabe quién es, pero yo le perdoné. Yo le perdoné porque él a los 10 años me pidió perdón, me dijo perdóname. En realidad, el perjudicado fui yo, porque cuando montamos la disquera, cuando pasó tanta cosa, pues yo seguí con mi carrera. Y yo llevaba para mi casa el máster con Señor Prohibido. Y Dios me dio una bendición muy grande. Pero él sí se le acabó la carrera. ¿Dónde está? ¿En Antioquia? Mucho la carrera, sí. Está en Antioquia. Bueno, aquí me están preguntando, no sé si es lo mismo, lo de la amiga que le salió faltona, si fue cierto la novia del traqueto. ¿La novia del traqueto? Sí, esa es la misma que están preguntando. Sí, a ver a usted. Oiga, está bueno el chisme. Está bueno el chisme. Pero ya sabemos que no fue una amiga, sino una amiga. Salomón. Fue un artista, sí. Mire, dice aquí, Clara Inés, la mejor amiga de Arelis, ¿en la vida real existió? En la vida real existió y murió ahorita el 4 de marzo. Ah, fue madre. El año pasado. ¿El año pasado? Hace un año. Este año pasado. ¿Cómo se llamaba? No, no, no puedo decir el nombre, pero estaba yo en otro país cuando me llamaron y me dijeron que había muerto. Hijo de madre. 8.48 de la mañana, ustedes pueden enviar sus preguntas. Hay llamada también, ¿verdad? Está Arelis Senado en Tropicana a esta hora. Gran entrevista. La pueden ver para que vean como siempre las pintas de Arelis. Muy elegante, ¿no? Lo que tenemos a esta hora de la mañana viene hoy. Ayúdenme con la descripción, Adri. Está con un gabán. Pero tipo narración de Reinao. Estilo Verónica Alcocera. Ha entrado a la cabina de Tropicana Arelis Senado y luce un espectacular gabán. De color blanco, con unos detalles negros. De color pastel, ¿no? Y unos botones que tienen un destello plateado. Espectacular, como siempre, Arelis Senado. Uy, qué elegancia. Muy elegante, ¿no? Vamos a la llamada a esta hora en Tropicana. Son las 8.49 minutos. 8.49. Estás escuchando cómo amaneció Bogotá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Aló? Hola, hola, buenos días. ¿Por aquí, por aquí, por aquí? ¿Aló? Sí, hola, ¿con quién hablamos? ¿Con Wilfredo? Aló, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Julio César Bermúdez. Tiene Arelis en la línea, Julio César. ¿Qué pregunta le quiere hacer? Dios. Arelis, antes que todo, muchas bendiciones porque usted como cantante, como persona, sobre todo esa partecita de su historia, que es la que más me gusta, me identifico con su personalidad. Déjeme decirle que hace por lo menos unos, no sé cuántos años, estoy tras esta oportunidad porque soy compositor, cantante, y no he tenido la oportunidad, ya pues, soy una persona mayor. Pero tengo muchas composiciones, quisiera hablar, que las escuchara, que me diera esa oportunidad. Bueno, Arelis, yo creo que esa escena se debe repetir mucho en Colombia porque hay mucho talento. ¿Y qué le podríamos decir a Julio César, tanto para él como para muchos compositores que quieran tener la oportunidad de que su merced escuche las letras? Además que usted es compositora, ¿no? Bueno. Es autora también. Y que a la hora de elegir una letra, soy muy exquisita en el sentido de que sea una letra que me llegue, que me haga llorar, que me guste. Yo creo que, pero a los compositores siempre les abro mis puertas porque uno no se las sabe todas, entonces le digo que no se escriba arelisenau.com, ahí me puede enviar las letras y las escucho. Ahí con una guitarrita, algo así, no, es fácil. Arelisenau.com. ArrobaGmail.com. Vea usted. Mañana ese correo, nada más porque Arelis antes de entrar a la cabina me dice lo siguiente, ay, Dios mío, yo vengo a Tropicana y ya me imagino mañana los TikToks, los Instagrams. Dios mío, y es que hasta ahora estamos en TikTok en esa cámara y estamos en Facebook y YouTube. Y OnlyFans por la de arriba. Julio César, un fuerte abrazo, ya sabe, a Arelis Senado. Bendiciones para todos, Tropicana. Bueno, mi corazón, un abrazo. Por si las moscas... Julito, sí. Venga, Julio César, ¿se fue? No, ahí está. Fuéseme, no, aquí estoy. Cánteme un pedacito de una de esas si se puede, ¿no? Porque a algunos autores no les gusta cantarla porque piensan que pronto se la van a copiar. O sea, veas. A ver. Tengo varias, ahorita, por ejemplo, hay una que se llama El Soñador. A ver. Que significa como muy montañera, chévere. Entonces, dice... El Soñador. Sueña, sueña, soñador. Sueña, sueña, sí, señor. Que si hay bien quietacito, que ahí le va a llegar su amor. Que sí, señor, que cómo no. ¡Upa! ¡Y eso está sabroso! ¡Uy, claro! Esa está. ¡Esta está buena! ¡Esta está buena! Si no se la graba a Arely, se la grabo yo, ¿no? Uy, no, J, le haría un daño. Que sea tropical, para los estupamaros, una orquesta también está súper chévere. Allá despacho al señor. Sí, no, 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 Arely tampoco. Upa, usted no se puede. Si no hubiera cantado el señor. No, señor, gracias. De todas maneras no pierdo. No, de todas maneras queríamos ayudarlo, pero creo que empeoró esto. Ah, claro, que la graba a los estupamaros. Mejor busque como a Fran. ¡Qué peligro tan impresionante! A ver, Luchito. Respeto a Arely, es que... Diga, qué peligro tan increíble. Esa es la patada. Más preguntas de los oyentes. Me preguntan sobre la muerte de su hermano. Vamos a contarle a los oyentes cuántos hermanos son ustedes y cuántos fallecieron. Fuimos 14 hermanos, han muerto 7 hermanos. 7 hermanos muertos. ¿De misma mamá, misma papá? Sí, misma mamá y misma papá. Mi madrecita, María Ruiz, tuvo 14 hijos. Y entre bendito. Y murieron 7, o sea, la mitad. Murieron 7, sí. Entonces la gente estará preguntando por cuál, Arely, de los hermanos muertos. De los hermanos muertos está preguntando por Martín, pero Martín llega vivo hasta el final de esta serie. Ok. Y yo creo que al final ya cae a la clínica, ya muere. Ok. Son preguntas que están haciendo los oyentes a través del WhatsApp. Mi hermano murió el 12 de marzo del año 2021. Esa misma semana llamaron a Daniel Mira y le aprobaron el personaje. Daniel me llama y me dice, quiero conocer a Martín, yo voy a hacer su papel. Y yo le dije, ya está moribundo. Está a unos cuantos días de morirse. Y no se pudieron encontrar. Y es que precisamente los papeles de los hermanos de Arely Senado de la primera a la segunda temporada no cambiaron. Y estaba hablando con Arely antes de entrar al aire aquí en Tropicana, en cómo amaneció Bogotá. Y ella me decía, no es que tienen una magia tan especial que uno de mis deseos era que, a pesar de que habían cambiado algunos actores y actrices, no cambiaran mis hermanos. Los hermanos van a estar mañana con nosotros, Daniel Mira y Sebastián Giraldo. Y Daniel especialmente es el que habla, que interpreta a Martín, tiene una conexión muy especial. Me contaba Arely, y él nos va a confirmar, que cuando Daniel va y la visita a la casa, porque Daniel en la vida real va y la visita a la casa como si fuera el hermano real, la mamá siente una conexión increíble. Sí, hace poco que estuvo Daniel, él va cada seis meses, algo así para mi casa, y mi madre lo ve con ese amor porque ve su pedazo de alma que se fue ahí en el hermano. Y hace poco que estuvo Daniel en la casa, le dijo, es que mi vieja, venga, vamos a hacer una escena de la serie. Como que se ponen a payasear, a hacer una escena con mis hijos. Y eso se rieron por ahí cuatro horas ensayándola. ¿En serio? Todas quedaron diferentes. ¿Y tu mamá los ha estado bien? No, actuando mi mamá ahí con ellos. ¿Actuando ella? ¿Sí? Sí. No te digo, es que mi mamá me dice, vea, ustedes no me aprovechan y no me hacen TikTok. Sí. No me valoran. Cuando veo esta semana, que es que María Ruiz te saluda. ¡No! Yo no sé, yo no le abrí el TikTok, yo no sé, seguro un nieto. Ah, usted. Esta semana es que María Ruiz te saluda. ¿Ya aparece en TikTok la mamá de Arely? ¿Cómo aparece? No, seguro María Ruiz, pero seguro que no ha podido subir TikTok porque ella quiere que aprovechen, me dice ella. Sí, valórenme. Ay, pero qué linda. Mi mamá es la que une la familia, mi mamá es cuerda, aconseja a todo mundo, regaña a todo mundo. Ella tiene matas hasta por los ojos, mi madre tiene 78 años, pero lo lindo es que Dios le dio una oportunidad porque le han dado ocho infartos y tiene un 15% de corazón y con ese 15% ella vive. Y vive, y vive feliz. Y vive feliz, muy feliz. ¡Qué hermoso! Es Arely Senado, la reina de la música popular, a esta hora con nosotros en Tropicana 102.9. Estamos en arroba Tropicana Colombia, Carlos Torres dice, Arely, eres una mujer muy hermosa, señora bonita. Carolina Quintín, ¿tienes algún sueño frustrado, Arely? Yo creo que todos tenemos tantos sueños frustrados, ¿no? ¿Será? Cierto que sí. Sí. Mira. Pero, ¿cuál es el tuyo? El mío. En este momento hay un sueño frustrado no solo para mí, sino para todos los artistas populares de Colombia que saben que hemos venido hablando del tema. Que llevamos tres, cuatro años que nos preguntan en entrevistas que tratamos de irnos por las ramas a hablar de un tema y son los Grammys para la música popular en Colombia. La música popular como tal no existe para los Grammys, porque la música popular que hay en los Grammys es la música de Brasil. Ah, ok. Se están hechos de la música popular para los Grammys. Y entonces, claro, todos batallamos, somos miembros votantes de los Grammys, todos nos hablamos cómo lograrlo, cómo hacerlo y estamos ahí tres, cuatro empujando para eso y es como una frustración para nosotros los artistas populares. ¿Se llamaría música regional colombiana? Yo digo que a mí me gustaría que nos catalogaran como música popular, o sea, que los Grammys sea música popular colombiana. Música popular. O sea, no vistamos aquí de adorno ni nos avergoncemos de nuestra cantina, de nuestra música popular. Claro, porque aquí siempre ha sido música popular. Sí, música popular colombiana. Cuando uno graba regional mexicano es otra parte, cuando uno graba donde el rancho de Vicente Fernández, ranchera, ranchera, se graba. Ahorita que grabé Norteña y que es muy probable lance un álbum de solo Norteña, pues se graba en Monterrey y se graba bien. Pero la música popular colombiana es nuestra música popular y nuestra frustración es que no estén los Grammys. Pero el día que quedemos nominados, algunos porque yo sé, cuando yo veo que hacen esta estrategia, yo digo, está tirándole a los Grammys, está luchándole a los Grammys. Pero yo sueño que así sea un artista de música popular colombiano quede nominado a los Grammys porque ahí nos vamos yendo todos. ¿Vos te imaginás, Arelis, por ejemplo, que se cumpliera el sueño, que es el primer sueño, pero el segundo sería ganarse el Latin Grammy? Ah, sí, claro. Y Arelis levantándolo. Gracias. Gracias, totales. Qué buen sueño de Arelis Senado contándonos aquí en Tropicana. Siguen llegando las preguntas de los oyentes. Mire, Arelis, como antes de recibir la próxima llamada, hay gente que me dice que como usted parece tan jovencita de la novela, que si nos puede compartir una fotico de cuando era joven. ¿Quién tiene fotos tuyas de cuando eras muy joven? Tengo, se lo juro, es que cuando eso no había cámaras. No, yo les he compartido. Arelis, no exagere que usted es jovencita, usted debe ser por allá de los setentas, hay que no oigan cámaras. De casi los ochenta, de casi los ochenta. Sí, no le quita el J, por favor. Pero mira que yo no me avergüenzo de mi edad, me parece que he hecho demasiado para la edad que tengo entonces. ¿Qué año eres? Del setenta y seis. Cesárea, ¿no? Alguien que me saque las cuentas ahí. Del setenta y seis. Del setenta y seis. Setenta y seis. Setenta y seis. Cuarenta y ocho cumple este año. Le sumo el cinco. Miran, le muestro, por aquí tengo. ¿Cuarenta y ocho? Yo también tuve veinte años, para que sepan. Me van a venir a hacer bullying aquí, no, no, no. Esperen, dirán que... Y cumple cuarenta y ocho este año, ¿eh? ¿En qué fecha, Arelis? Tres de diciembre. Ah, no, una peladita tiene cuarenta y siete. ¡Eha! ¡Iguales! ¡Iguales! Tres de diciembre. Arelis en estos momentos... Está buscando las fotos. Está buscando las fotos. Recibamos llamadas mientras... La foto de los quince años. ¡Ah, de los quince años! ¡Mire! ¡Uy, qué elegancia! ¡A cámaras! ¡Uy, esa foto! Aquí está el monitor para que veas si está cerquita. Mi madre, que es una mujer muy especial, esta fotito yo la he publicado. Sí, 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 está publicada. Vendiendo empanadas, me compró ese vestidito y me dijo, hija, vea, el día de los quince no tengo para hacerle nada, pero me dijo, es que me compró una acuarelita de maquillaje, y es que vea, las mujeres de quince se maquillan. Ah, vea usted. Me compró una acuarelita y ese vestidito. ¡Ay, otra, otra fotito tan chévere! ¡Ay, vea, qué bonito! ¿Y ahí dónde es eso, Arelis? ¿Dónde vivía esa foto? Esa foto era en Sabana Larga, Antioquia. ¡Ay, María! En Sabana Larga. Es que tengo unas inéditas que me voy a mostrar. Y ahí Wilfredo ya estaba mirando por la puerta. A bailar el vals. No, Wilfredo estaba en Urabá y yo estaba en Sabana Larga, Antioquia. ¡Uy, desde cuándo eso? En el año 96 nos encontramos en Medellín, cuando él le matan el papá y algunos hermanos. Él sale para Medellín escapado. Esa foto tenía 12 años. Cámara, Adriquia. 12 años. Por eso le digo a la gente, conéctense a Tropicana Colombia en Facebook y en YouTube, porque estas nuevas entrevistas de la radio son ahora interactivas, ¿no? Uno va hablando de algún tema y la gente lo puede ir viendo en arrobatropicanacolombian. Esta foto fue cuando fui reina de mi pueblo. Se fue reina del pueblo, mire. ¡Uy! ¡Uy! ¡Churra! Toda la mujer maravilla ahí, vea. Parecía como... Me había... Bueno, yo también tuve 20 años. ¿Usted cree que porque el indio es pobre, la maleta es Dios o qué? La princesa guerrera Arelis. ¿Qué churra era Arelis Sena? Bueno, es Arelis Sena. Fui candidata de mi pueblo y ahí me tocó salir vestida, como un vestidito de baño, pero era vestida de cacique, como de una india. La cacica de la junta. Sí, una india representaba a los indígenas de Nutibar, Antioquia, y me siento orgullosa de ellos. De hecho, ahorita nosotros tenemos una finca al lado de los indígenas y diario que voy pues los veo, compartimos. O sea, me parecen tan especiales. Hay que valorar tanto nuestra cultura porque ellos son muy leales, muy buenos trabajadores, ellos lo cuidan a uno. Yo quiero mucho a los indígenas. Ellos también me quieren mucho. ¿Qué tal la vida de Arelis? O sea, los libretistas no tuvieron que inventar nada. Arelis, siéntese ahí y le ponemos una caja. Ah, miren, pero les tengo una chiva. Esta foto, uy, se me da pena mostrarla, pero es la única foto que tengo cuando yo tenía unos nueve años y parezco uno, bueno, mejor dicho, adivinen cuál soy yo. A ver, espere, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo le adivino. Mi mamá nos mutilaba así, ella misma, y no. ¿El overol verde? Sí, el overol, la más grandecita, la más grandecita. Verde, sí. Ay, vea. Con rojo. Con pelo corto, ¿no? Sí, total. Ay, vea. Ay, no, pero me tiene que pasar esa foto ahorita por airdrop. Ahí había pasado, había pasado que mi hermano, que mi hermano, este que está aquí, yo lo había dejado pelotear y lo tiraron hospitalizado 15 días. No, pues, habíamos bajado por él al pueblo, pero es que yo lo tenía cargado y veo que viene una vaca y yo, a mí me olvidó el hermanito, salgo para la casa y le digo, mami, casi me envistí una vaca y me dice, el niño, yo, el niño. El niño sí se jodió. Oiga, qué serie ni qué novela, Arely, aquí estamos hablando desde la vida real. Recibamos oyentes a esta hora que marcan 601-326-5572. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días con Isamar Gutiérrez. ¿Samar? Ah, Isamar. Isamar Gutiérrez. ¿Samar? ¿Qué María? ¿Samar? Isamar. Isamar Gutiérrez. Isamar, tienes a Arely aquí en la línea. A ver. Arely, te admiro, eres una gran mujer, eres esa mujer que uno puede seguir porque has demostrado que eres una mujer berraca, que puedes salir adelante, que todo lo que quieres lo logras. Y gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de grabar en esta segunda temporada en Arely Genao como periodista. ¡Ajo, actriz! ¡Ajo, eh! Grabó como periodista en la serie. Actriz y... Ah, en la segunda temporada salió como... Sí, ¿la recuerdas? ¿La has visto, Arely? Súper. ¿Y en qué escena sales? En el capítulo 67. De periodista. De ahorita, o sea, la que va a salir. Sí, ahora en esta segunda temporada... No, 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 no ha salido el 67, pero voy a estar ahí súper pendiente. ¡Ajo! Yo acté en el 69. Mire, ¿y su verse es costeño o de dónde eres? Ay, Jotica, yo soy oyente fiel de Tropicana. Yo soy paisanita de Luchi. De Luchi. Ay, ¿de barranquilla? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Isamar. ¿Isamar? Isamar Gutiérrez. Listo. Bien, ahí tienes a Arely. Bueno, Arely va a estar pendiente a tu escena, ¿vale? Yo creo que esté intensa de Tropicana. Ay, qué bonito. Una hooligan. Vea, me siguen llegando las últimas cinco preguntas para Arely Senao. Me dicen, me están preguntando, es que no entiendo muy bien, ¿hija adoptiva o sobrina adoptiva? ¿Tú tienes, adaptaste a quién? Yo solo no tengo una. ¿Saben cuántas? Nosotros vivimos uno, dos, tres. Entonces, con nosotros siempre han vivido unos cuatro o cinco sobrinos. ¡Wow! Sí, hay uno que es como nuestro hijo mayor, que ya se gradúa de ingeniero este año, que es hijo de Joaquín, pues tiene otro nombre, obviamente, en la vida real, pero del hermano desaparecido. Entonces, vive con nosotros prácticamente toda la vida. Y ya ahorita, él ya tuvo un bebé, entonces, pues somos como abuelos. ¡Ay, qué bonito eso! Entonces, lo acogimos en nuestra casa, y en este momento vive Cristian, que es un sobrino que está estudiando producción musical. Andrés, Camilo, que es otro sobrino que está trabajando, y son muchos sobrinos. Siempre, nunca he tenido solo dos niños en la casa que son mis hijos. Ni la vecina del chavo. Y las dos bebés que muestro en mis redes, que son como mis nietas, mis sobrinas, los amores de la casa. Entonces, siempre han estado siete u ocho niños en casa. Y Jota, pregúntele por el músico que le piratea la música. ¿Es real? ¿Le piratean la música? Ayer le escribí a Freddy Ortoñez y le dije, saliste más torcido que me hubiera dicho. ¿Se llama así en la vida real? Es que reina, no, perdóname, todo el mundo me está dando varilla. Los hermanos rego. Él representa una persona que, claro, que cogía las producciones y las tiraba a la calle. Eso es un tema largo de hablar. Pero ese nombre sí se puede decir o que lo van a meter preso. No. Mire, en Valledupar hay uno que le decían el chino cassette. Era muy famoso porque agarraba las producciones en vivo de los artistas vallenato y las difundía por redes. Pero tú sabes que el tema, hablemos de qué, de la palabra piratería. De una u otra manera, al final, los artistas mismos mandaban sus canciones para que les ayudaran. En la piratería para pegarlas. Porque las disqueras eran muy exclusivas con algunos artistas. Entonces, yo en ese tema sí prefiero ser muy prudente porque yo vivo muy agradecida con toda la persona que me haya ayudado en mi carrera. ¿Cómo no? ¿Y uno compró y decidí en 2000 y se iba para la casa y aprendía las canciones en la piratería? ¿O no? ¿Será? ¿Será? ¿Lo dice Luchito? Bueno, Arelis, siguen llegando preguntas de los oyentes. Qué montón de preguntas. Si ustedes quieren enviar su pregunta, hay un WhatsApp 350-675-1029, 350-675-1029. Y me dicen que si podemos hablar de esa etapa tan difícil, esa Arelis, senado en Tropicana, la etapa difícil de la enfermedad que tuviste, para que lo compartamos con los oyentes. Porque eso no fue tan lejano, fue más bien cercano, ¿no? Sí, lo del cáncer fue más bien cercano. Yo venía algo enferma desde el año 2012, pero yo no podía descubrir qué tenía. Me daba vértigo, me daban unas cosas raras. Y de pronto, en el año 2014, me voy a acompañar a Jorge Luis Hortúa, al otorrino, pero yo iba a acompañarlo, se lo juro, literal, donde el doctor Pedro Blanco en Cali. Y me siento con Damaris afuera a esperar a Hortúa. Y de pronto salió Hortúa, que era todo como un papá para mí. Es que, mi amor, ven que él te va a revisar. Y yo le dije, es que yo no vine al médico, ni venía que me revise. Ven, que él te va a revisar las cuerdas vocales en un momentico. Y el doctor, desde que me vio, desde que me vio, me miró rara, pues yo saben, mirar el cuello. Y dijo, venga, señorita, yo miro qué tiene. Y dijo, no, usted no está normal. Y salí de allá con examen para biopsia, con examen de esto. Y yo le dije, no, venga, doctor, está equivocado, es que yo vine y voy a acompañar a Hortúa. Y me dijo, no, usted vino porque Dios la mandó para acá. Y ahí ya, yo tenía un concierto con Ana Gabriela aquí, el 5 de septiembre de ese año 2014. Y tenía por primera vez la entrevista con J. Mario Valencia. Una entrevista en el sillón. Y yo valoraba mucho esa entrevista con J. Mario. Para mí era el más top de periodistas. Entonces, estaba soñando esa entrevista. Y de pronto, llegando de un concierto del norte del Valle, después de ese examen, me fui para Medellín, me llama el doctor, iba por Pereira y me dice, tengo que decirle algo y es que tenés cáncer. Ay. O sea, tenés que mirar cómo se va a manejar todo. Yo de ahí lloré como una loca hasta Medellín. Yo dije, voy a dejar a mis hijos, todo, porque a ti te dicen la palabra cáncer y le digo a los oyentes que están ahí escuchándome. Para mí la palabra cáncer no significa muerte, significa oración, significa unión, unión familiar, significa, significa esperanza, porque muchas personas que me han escrito de todas partes, mire, usted tuvo cáncer y yo, ayer le mandé un mensaje a una señora que tenía cáncer y yo le dije, yo le dije, si yo estoy aquí dando testimonio de que se puede, también puedes lograrlo, porque no todo el que tiene cáncer se muere. Claro. Realmente creo que también la gente se muere por otras cosas y porque Dios así lo quiera, simplemente. Entonces, ya llego a Medellín y me pongo a llorar, a llorar, a llorar, le encargué a mi mejor amiga que no me dejara a mis hijos solos, mejor dicho, todo lo que lleva a esa decisión, esa noticia. Esa noticia. Y de pronto me llama una amiga y me dice que tenía un problema muy grave, pero no era tan grave como el mío, pero yo empecé a aconsejarla que tuviera fe, que ella era capaz y de pronto tengo el espejo al frente y yo miro al espejo y digo, ¿dónde está la fe que estás predicando? Te estabas hablando a ti misma más que a tu amiga. Y a partir de ese momento, colgué el teléfono, me fui por donde el médico y le dije, doctor, quiero saber cuánto me cae de vida. Porque si a mí en este momento un doctor me dice, tienes ocho días de vida, yo ya sé qué hacer. Tienes dos días de vida, perfecto. O sea, yo en este momento tengo una madurez en mi vida que la muerte tampoco es una tragedia, es estar más cerca de Dios y si tú fuiste bueno en la tierra y estás con Dios, ¿de qué tenemos temor? El Espíritu es eterno. Amén. Entonces la verdad, la verdad yo dije, bueno doctor, ¿cuánto me queda de vida? Revise todo el cuento porque ya lo que fue fue. Pero no cancelé el concierto de Ana Gabriel ni la entrevista con Jota. Se cancelaron todos los conciertos, toda la agenda de fin de año, todo, queden ceros. Y me vine para Bogotá a hacer mi concierto de Ana Gabriel y me dijo, te tengo que operar ya. Y yo no, después del concierto de Ana Gabriel. Pero es que creo que tienes metástasis, no importa, después de Ana Gabriel. Y me vine para Bogotá a la entrevista con Jota Mario. Yo dije, tampoco voy a cancelar mi entrevista con Jota Mario. Entro a la sala de Jota Mario. Sí. Me dice, a ver mujer, como él hablaba así, todo. Enérgico. Enérgico. Me dice, ¿qué hay para contar? ¿Qué contamos? Yo le dije, hasta hace tres días o cuatro tenía mucho, ya no tengo nada. Solamente vine porque quería que me entrevistaras. Me dice, ¿por qué? Yo le dije, porque tengo cáncer y salgo de aquí para la cirugía y no sé si regresaré. Jota tragó entero, se le pusieron los ojos muy llorosos. Me dijo, mujer, por primera vez me siento desarmado. Yo le dije, no, tranquilo, hagamos la entrevista normal de mi vida, pero no digamos que tengo cáncer. Y ya me voy de aquí al concierto con Ana Gabriel y me voy a lo que Dios quiera. Ahí pasó todo. Les digo que la historia de Arely no necesita ficción. Arely no es sino que cuente la vida de ella y ya son los capítulos hechos. Se la dejó de papá. Ayita. A los libretistas. A los libretistas. Mire, tengo más preguntas ya para el cierre. Que si tuviste de verdad un bar. La escena que muestran ahí del bar es una fonda que nos daba mucho trabajo a los artistas en Medellín y que era una gran persona que me ayudaba. Y voy a aclarar sin que ustedes me pregunten un temita. Que ha salido dos noches en Caracol y que bueno que me hicieron el chisme de que el amante que ta 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 realmente pues que bueno esa noche que estaba el bololoi en la serie y yo decía que rico cuando uno tiene la conciencia tranquila. Yo creo que no hay algo más delicioso que una buena conciencia que una tranquilidad. El amigo que muestran ahí que me ayuda que me ayuda a visitar incluso a Wilfredo a la cárcel que me ayuda con esto se llama Argemiro Jaramillo y Argemiro es mi hermano mayor lo amo lo adoro yo creo uy no Dios mío yo le pido a Dios que no me falte Argemiro porque Argemiro es ese hermano mío que Dios me regaló después de mis hermanos que estuvo en las malas cuando yo necesité una mano amiga era Argemiro tenía un apartamento acá en Bogotá recuerdo que yo llegaba de Los Llanos y él estaba muy chistoso porque era con una cobija esperándome así del frío es que hermanita ahí le hice un chocolate ese chocolate lo había hervido por ahí 10 veces entonces estaba amargo amargo y yo valoraba tanto ese respeto de Argemiro o sea un amigo del alma y Argemiro es mi hermano de casa yo hace un año nos lo llevamos para la finca una semana nos lo disfrutamos nos reímos y bueno la verdad Argemiro hace parte de mi familia pero todos van a la finca a ver ni menos nosotros los sobrinos Argemiro de Amar y nosotros aquí estamos entonces el amigo que muestran ahí que supuestamente hacen el chisme es Argemiro pero Argemiro es mi hermano mi hermano mayor y el bar ese que dices donde cantabas ¿cómo se llama? para darle los créditos no quiero darle los créditos porque tuve un final triste con ese del lugar ¿qué pasó? un día los músicos no llegaron no llegaron me quedaron mal y un día de la madre que me llevé a mi madre a celebrar el día de la madre al ver que los músicos no llegaron ellos me mandaron otros en reemplazo tú sin ensayar ni nada y me echaron de la fondo pero eso ya pasó 15 años ya lo pasaba pisado venga le digo 15 años después iba yo me tocó coger un carro un transporte público porque iba de afán y a mí me encanta incluso andar en transporte público para preguntarle sus historias pero desde que me monté él me miraba con pena y yo le decía ¿por qué me mira así? nos conocemos y me dice sí yo le digo a mi madre que es la dueña de la fonda tal madre si no hubieras echado a Arelis en ese tiempo quizás en este momento ella te ayudaría o quizás vendría a cantar aquí pero como la echaste ¿con qué cara le vas a decir? o a pedir un favor entonces yo le dije no tranquila tranquilo salúdemela dígale que gracias porque todo forma parte de la vida no fue culpa de ella ella tenía que brindar un espectáculo mis músicos me quedaron mal pero que en la vida vuelvo por allá no llegaron eso es en Medellín Arelis o no en Medellín pero lo que me duele sí que mi mamá llorando ayudándome a sacar un bafle mi papá con el micrófono y todo el cuento me dolió me ardió y no lo puedo negar porque soy un ser humano y tampoco ser tan tío pero porque a Arelis le pasan tantas cosas no debe bañarse con ruda o algo o ir al profesor Salomón con razón a esas bromas que hacen a veces que yo soy Arelis de nada o mire es que esta noche me pasó lo siguiente todos son historias sí casi siempre es que en una historia de una persona que llega desplazada a la violencia es que mira si cada persona del sur de Bogotá que amo a mi público viene a contar su propia historia o sea es que cuando uno no tiene nada en la vida para comer para salir adelante pues sale en un hueco y se mete a otro entonces la verdad cada persona en la casa tiene su propia novela mire dice aquí lo que está compartiendo Arelis sobre el cáncer yo tengo un nieto de solo 26 años que tuvo cáncer y Dios le dio la oportunidad de seguir viviendo yo solo quería morirme pues yo lo crié a él le hizo metástasis en el pulmón y nos dio una lección de vida es el más fuerte el más barraco por decirlo de alguna manera yo le dije a Dios que yo le cambiaba mi vida por la de él yo ya viví a propósito ahí internamente me están preguntando aquí el equipo de mercadeo dice que si si a usted el equipo que me ayuda a manejar todo el tema de contenidos y me preguntan que si les gustaría que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener dentro de Tropicana una sección Adri relacionada con el tema del cáncer nosotros no hemos hablado del cáncer y yo quisiera preguntarles a ustedes si en realidad les gustaría que tuviéramos secciones o un experto en el tema relacionado con el cáncer no sé si a los oyentes les ha pasado han tenido a un familiar cerca superando el cáncer o como nos contó Arelis pero sería chévere si nos responden a través del whatsapp 350-675-1029 me escriben ahí en letras o me mandan una notica diciéndome si Tropicana a mi me gustaría que tuvieran expertos médicos especializados o que tuvieran una sección para que no hayan seguido el tema y yo recibo la nota de voz perdón Jotica y un tema me parece tan importante eso que aquí tuvieran alguien que sabe que les diga porque mira por ejemplo si a una persona los cánceres vienen como en cuatro familias entonces lo primero que yo me puse fue a estudiar a leer todo el cuento y al estudiar esas cuatro familias de cáncer pues la persona va a saber de pronto como también contrarrestar como cuidarse hay alimentos que son que no puedo decir porque por el tema comercial uno se embala con eso pero que son los que alimentan el cáncer y aceleran la muerte entonces que bueno que un experto de como como la idea yo estudié mucho la alimentación debido como al cáncer entonces obviamente si me cuido de algunas cositas y hay algo muy importante que dijo Arelis cuando mencionó el tema del cáncer y es que cuando nos dicen esa palabra cuando nos dan ese diagnóstico el mundo se nos viene abajo nos derrumbamos tú mismo piensas que ya te vas exacto y a veces no es la enfermedad no es el cáncer sino tu mente lo que termina derrumbándote en medio de esa situación mira para esa parte tienen que traer una psicóloga que les ayude a los oyentes porque sé que hay mucha gente que está sufriendo una persona un guía espiritual porque la parte espiritual es vital si a veces tú piensas me voy a morir me voy a morir se muere pero si dice voy a salir adelante Dios está conmigo y alimenta esa parte pues esa parte espiritual se puede salir adelante y si hay un buen médico que guíe que oriente en la alimentación en muchas cosas porque hay mucho mucho alimento natural que sirve incluso para contrarrestar el cáncer también los médicos especializados los expertos también saben muchísimo 9-19 ya cierro que quien es Pataco Patoco Patoco ah no pero eso es historia patria ok y por qué Patoco es el malo de la primera temporada ah ok en esta temporada hay varios malos varios malos entre ellos acuérdense que aquí bueno no voy a contar lo que va a pasar pero acuérdense que aquí estamos hablando en la segunda temporada del asesinato de nuestra sobrina que degollaron en el año 2017 el 27 de noviembre entonces en esta en esta segunda también ocurre el asesinato de la niña y en este momento está el malo no lo han identificado pero es ese flaco que camina por el barrio y que persigue a la niña a la sobrina bueno que mejor que tener a la protagonista de Arely Senado la serie aquí con nosotros Arely Senado en cabina de Tropicana hablando de diferentes temas hablamos de tu mamá pero no hemos hablado de tu papá hablamos de la señora María Ruiz mi padrecito murió en el año 2016 murió fue muy feliz sus últimos años fue un hombre maravilloso lo extraño me hace mucha falta Alonso Enado Alonso Enado era un hombre inigualable que aunque no se sabía afirmar era la persona más prudente educada y sabia que he conocido hasta el momento Arely Senado ahora si llegamos a amarga despedida que es nuestra pregunta final amarga despedida de la entrevista pero así se llama la canción y hay un oyente ahí que está esperando hace unos 15 minuticos para que lo atendamos era todavía el que quiere que le grabe una canción siempre pasan curiosidades cuando decimos que llamen los oyentes porque siempre los oyentes en algún momento de su vida se han encontrado con nuestros invitados yo lo llevé a usted en un taxi ya fui el que le recogí tal cosa yo la recogí borracha en la primera de mayo pero en ese caso para mí no no fui yo yo la recogí con Darío Gómez era darezca era darezca ah bueno y esta semana que salió una escena que hablaban del rey del rey del rey es Darío Gómez el rey del despecho bueno la escena que hablaban buenos días ¿quién está en la línea? ay Dios mío buenos días hola ¿con quién hablamos? hola hola buenos días con Camila Camila te escucha Arely Camila ¿cómo estás? el amor de mi vida se encuentra en la cárcel y me estoy muriendo no sufras mi amor porque este dolor los dos estamos sintiendo el amor de mi vida se encuentra en la cárcel y me estoy muriendo Anely quiero saber si esa canción en realidad te pasó a ti o a alguien especial a ver ¿cómo estás? ¿tienes a alguien en la cárcel? a mi esposo él me dijo que me la dedicaba y que la escuchara todos los días cuando él me llama yo se la pongo que tema tan duro ¿no? duro ¿no? sí claro pues sabes que si estás viendo la segunda novela es porque me pasó me encantó esa novela que hiciste y le dediqué la canción y tengo y tengo en TikTok y la subí en WhatsApp el video que hiciste cuando fuiste a visitar al señor a la cárcel y entraste cantando la canción de de la 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 porque yo me encuentro en Ibagué y te estoy viendo en vivo estás muy linda tu saco ay tu saco me enamoró está muy bonito sí sí acá estás acá estás acá estoy mirando en vivo muchas gracias mi amor un beso muy grande mira es un tema que nunca había hablado en mi vida porque este tema de la cárcel siempre fue nuestro mayor secreto sí señora quizás para no generar especulaciones ni nada del tema pero yo quiero mandarle un saludo muy especial a todos los que están en una cárcel porque no todo el que está en la cárcel es culpable ni todo el que está afuera es inocente o sea realmente Dios es el que conoce el corazón de cada persona y yo que he vivido en carne propia para no hablar de detalles de mi intimidad sé lo que es llorar allá afuera esperar una visita las inclemencias y las injusticias que se cometen con las mujeres que entran a la cárcel yo les mando un abrazo a todas ellas que Dios me las bendiga que las llene de fortaleza y que resistan porque ese hombre que está en la cárcel merece regresar y encontrar su hogar y su familia entonces es parte vital la moral el amor que le brinden entonces un abrazo para todos los que están en la cárcel y para todas aquellas familias que les toca vivir esa tragedia de ir a hacer fila desde la una de la mañana para ver a su familiar a las 11 de la mañana más o menos así todo lo duro que diga ya les dije Luchito que aquí pasan cosas extraordinarias arriba abajo oye se puso tiernecito nada de humor veanlo lo conmovió está llorando está llorando es santandereano rudo tiene alguien en la cárcel no pues voy a tener a alguien pero tenemos que aprovechar para enviarle un saludo a todos los que ven nuestras entrevistas en vivo las proyectaban ahí en el televisor nos están viendo en los diferentes lugares de Colombia y el mundo a esta emisora la escuchan en todo el mundo en muchos lugares gracias precisamente a arroba tropicana colombia tropicanafm.com y hablando y hablando de que esta emisora la escuchan en todo el mundo a través también del internet yo quiero mandarle un saludo muy especial a mi gente de España porque voy a estar el 13 de abril en Madrid de España es una locura nuestro concierto allá también estaremos el 12 de abril en París y el 14 de abril en Valencia así que les mando un abrazo y de Bogotá de Tropicana ¡Eso! ¡Vamos que vamos! ¡Vamos que vamos! ¡Vamos que vamos ¡Giripollas! Muy bien muy feliz muy feliz y muy contenta de estar con mi gente bueno también estaré en Canadá el 18 de mayo y estamos planificando nuestra gira a Estados Unidos entonces un abrazo al manager de Europa ya le vamos a mandar el listado cargador de micrófonos cargador del bafle asistente de bafle cargador de botellas de agua ya está ahí que nos meta ahí en el vuelo que llevo los vestidos a Arelis no voy a cubrir París listo 925 gracias Arelis por venir amarga despedida pegó con una fuerza una faceta norteña espectacular de Arelis me pongo a ver el video me echo unos tequilitas y me dice Arelis papi vea a mi me ha ido también con esta canción que vas a caer un álbum de norteños de lo bueno partidos eso es cierto si empiezo a grabar este viernes un álbum de música norteña vienen más o menos 3 4 artistas mexicanos norteños y vienen más canciones norteñas porque esta es una faceta que a mi me ha gustado mucho toda la vida de hecho en el escenario siempre he cantado norteña mi historia que fue también grabada en Monterrey me fue súper bien y amarga despedida yo diría que es la canción de más crecimiento rápido en mi carrera o sea fue impresionante impresionante son más de 15 mil tiktok que hay en diferentes cuentas las mujeres siempre siguen subiendo y un saludo para Vane Betancur que fue la pionera también ella involucró a todos sus amigos caballistas de Colombia nos ayudaron y todo el mundo está feliz con amarga despedida y vienen muchas canciones más aparte muchas colaboraciones que ya empiezo a grabar no nos va a adelantar con quien va a grabar los carnales o quien va a ir si Alberto Chacón y Diana están metidos ahí eso tiene mucho bueno uno de los que voy a hacer un feed de norteña es el grupo pesado oiga la gente me está escribiendo que le dejemos de echar mentiras porque llevamos como dos años prometiéndole un concierto con Tropicana y nada ustedes saben que nosotros no somos de muchos conciertos realizados por nosotros mismos pero yo me mando al agua si algún día lo organizamos en este 2024 yo no sé super super yo amo a mi a mi público de Bogotá me encanta y me encanta estar con toda mi banda y cantarles mis canciones en vivo yo disfruto muchísimo vienen muchos conciertos ahorita estaremos el 9 de 2 de marzo la plaza de toros de Cali en la cantina más grande de Colombia estaremos también en Medellín en la plaza de toros la Macarena estar en los llanos en conciertos muchos conciertos que se vienen la verdad facturando y con la diana encima si no sabes que no mira pero me encanta ese tema mira Wilfredo tiene 3 carreras de administración de administración financiera administración de empresas y mi esposo la persona más legalista del mundo él dice que bueno que todos pagáramos los impuestos porque los impuestos con los impuestos hacen las obras en Colombia entonces a la diana le gusta ese chiste por aquí nos surtió porque la diana y yo nos la llevamos lea con lo que paga a la diana y termina en el metro es que usted cree que porque oiga es que porque usted cree que porque soy mujer usted me va a coger así no señor no esto es Arely Senado muchísimas gracias amarga despedida ya disponible dice que la canción que más rápido ha despegado en su carrera ya viene el último bloque de noticias de Jairo Pulgarín esto es Tropicana antes